El autocontrol Día 16 Utiliza tu sistema de apoyo Deja que tus amigos y seres queridos sepan que estás intentando cambiar tus comportamientos. Pregúntales a las personas compresivas en tu vida si puedes llamarlas o enviarles un mensaje de texto cuando necesites ayuda. Parte de creer en ti y crear un cambio también consiste en dejar que los demás te ayuden. Si bien fortalecerte es una parte importante del desarrollo del autocontrol, dejar que las demás personas en tu vida te brinden palabras de ánimo, te motiven y te escuchen, cuando lo necesites te ayudará a reforzar tus decisiones para crear un cambio.